Hola, yo soy la Chef Norma. Bienvenidos a Casa Nogal Kitchen. Hoy les tengo una gran sorpresa. La pasta hojaldra o pasta milhojas, con la que podemos preparar empanadas, pies, cuernitos, deditos y un montón de postres deliciosos. Es una receta francesa de mi escuela Le Cordon Bleu, en donde yo me gradué de chef. Es un honor compartirla con ustedes. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina para pan, 10 gramos de sal, media taza de harina para espolvorear la mesa, 250 gramos de agua y 2 mantequillas. La mantequilla número 1 son 75 gramos de mantequilla derretida y al tiempo. No debe de estar caliente ni tibia. Mantequilla número 2 son 300 gramos de mantequilla y debe ser lo contrario. Debe de estar bien fría. También, dos espátulas. Cualquier espátula puedes usar la de plástico o la de metal. Una brocha y tu rodillo, nuestro instrumento favorito. Este es el símbolo de Casa Nogal Kitchen. No se te olvide suscribirte y darle click a nuestro canal. Si es grande es mejor. Cualquier rodillo es bueno. Puede ser de metal o puede ser de madera. Mezcla la sal con la harina para pan. Pon en tu mesa y haz una fuente. Con un pequeño hoyo en medio vas a agregar tu agua y tu mantequilla derretida, que es la mantequilla número 1. Vamos formando gradualmente nuestra masa. No cometas el error de sobre amasar tu masa inicial. Esta masa no se amasa mucho. Recuerda que tu agua y tu mantequilla derretida deben estar casi fría o mínimo a temperatura ambiente. Vamos a mezclar los ingredientes de esta manera. No amasamos fuertemente. Solo mezclamos. Si amasamos esta masa, la vamos a calentar. Esta masa tiene que ser una masa fría. No calentar. No calentarla con las manos. Nuestras manos producen calor sobre las masas. Ya la tenemos aquí casi lista. Ya la tenemos lista. Aquí está. Con plástico adherente envolvemos la masa y la dejamos aquí por un lado. Usa plástico adherente para aplanar la mantequilla. Procurando que quede de una manera uniforme y que siempre esté cubierta de plástico, vamos a usar el rodillo para aplanar la mantequilla. La cual vamos a integrar después a la masa. Vamos a aplanar la mantequilla que está en medio de nuestros dos plásticos adherentes. Tiene que quedar más o menos como de medio centímetro de grueso. Ahora la vamos a meter en el congelador o en el refrigerador. Si la metes en el congelador tienes que estar muy al pendiente que no se haga hielo. Solamente unos 4 minutos, 5 minutos. Si la metes en el refrigerador ponla por 10 minutos. Ponemos harina en la mesa y colocamos la masa. También en el rodillo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para un solo lado de aquí hacia allá y de aquí hacia acá. Abrimos un poco. Y voy a usar la siguiente técnica. Aquí tiene que ser el mismo tamaño aquí. La voy a hacer más delgada. El mismo tamaño aquí y después el mismo tamaño arriba y el mismo tamaño abajo. Estiro mi masa para que se adelgace y continúo extendiéndola. Fíjense muy bien como lo hago. De en medio hacia arriba. No vamos a hacer ta ta ta. No. Hay masas que se deben de tratar así. Ya tengo mi masa adelgazada a la medida, como les dije, de la mantequilla. Ahora vamos a doblar hacia adentro y después de nuevo otro doblez. Ahora doblamos hacia el centro y después otra vez la otra mitad hacia el centro. Ahora es tiempo de envolver con plástico adherente la masa totalmente cubierta con plástico adherente. Y miren, hay que quitar con una brocha el exceso de harina. La vamos a refrigerar por media hora. Mínimo. En la segunda mano espolvoreamos la mesa. Pasamos de nuevo el rodillo. Y de esta manera alargada vamos a continuar con la masa. Le damos la vuelta. Le ponemos un poquito de harina. Siempre hay que ponerle un poco de harina porque así se van formando más fácilmente las capas. Y se van formando con los dobleces miles de capas, aunque no me lo creamos. Hacemos esto. Extendemos un poco más de los lados. Fíjense como voy solamente a un lado. El rodillo. Ahora vamos a volver a doblar de la misma manera. Ponemos un poquito de harina. Extendemos con las manos. Y después retiramos la harina con una brocha. Porque no debe de quedar exceso de harina. Ahora recuerden aquí está nuestra ranura. Que debe de quedar boca arriba. Tratar de que quede uniforme la masa. Doblamos hacia adentro. A la mitad. La otra hacia adentro también a la mitad. Y de nuevo cubrimos las partes que no nos quedaron parejitas. Con la misma masa la podemos estirar con las manos. Volvemos a hacer otro doblez hacia adentro y otro. Ya no pasamos el rodillo. Ahora voy a marcar con mi dedo un hoyito o dos hoyitos. Nos falta una vez más. Este doblez lo pueden hacer cinco veces y por supuesto les queda con más hojas su masa. Yo la hago tres veces nada más. Volvemos a poner el plástico y refrigeramos de nuevo. Esta es la tercera vez que vamos a pasar el rodillo sobre nuestra masa. Primero la ponemos boca abajo. Le damos una pasada y luego la volteamos hacia arriba. Continuamos con las orillas. Ahora volteamos la masa y podemos también la masa cada vez que la vamos a pasar con el rodillo se pone más suave, más manejable, más firme. Tiene una textura más linda, más bonita. Y procedemos a lo mismo. Pero recuerden que cada vez que vayamos a doblar, vamos a poner harina que después retiramos el exceso con una brocha. Doblamos. Y hacemos el mismo procedimiento tratando de que queden parejitas y volvemos a doblar. Envolvemos con nuestro plástico y marcamos ahora tres veces. La vamos a dejar refrigerar de nuevo mínimo media hora y ya podemos empezarla a trabajar. Yo les voy a dar las recetas de que pueden hacer con esto. Vamos a empezar con las empanadas de carne y empanadas de pollo. Pero el relleno se los voy a dar la receta aparte. La masa quedó preciosa. Hicimos tres veces el doblez. Y la podemos mantener en refrigeración dos a tres días. No más porque se empieza a descomponer. Tampoco la debes de congelar. Las siguientes recetas que te voy a dar son para usar esta masa. Te voy a dar la receta del relleno de carne tipo argentina o tipo latino. Y te voy a dar la receta del relleno de pollo. También puedes hacer empanadas, puedes hacer cuernitos, rellenos con una crema pastelera con guayaba o con mermeladas y otros panes. No se te olvide suscribirte y darle like a nuestro canal. Casa Nogal Kitchen te da las gracias por acompañarnos de nuevo. Te esperamos en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.